Traigo ganas de pararme en el infierno Y enseñarle los colmillos a la muerte Dar las cartas a mi modo si es que puedo Y es que nunca yo me ha fiado de mi suerte Mis galleros que hay de nuevo en el palenque Traigo un salvado para el giro de San Marco En tierra pronto vámonos muriendo luego Nomás nos dicen el billete que jugamos Y nos retóce el corazón cuando un gallazo Tanto orgulloso pregonando que ha ganado Yo cuando pierdo pago y pido la revancha Y el billete reta y no respeta tapado Música Trabaja libre para que no se fatigue Porque hace tiempo que sigo una caponera Música Y no se extrañe si me muero en un palenque Mi pleto es gallo que ha cantado donde quiera Música Tres amores son los que hay en mi existencia Música Y una viejita que me da sus bendiciones Las que me cuidan cuando salgo a los caminos Música 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 ¡Gracias!